y hoy toca mover las vacas para el otro postrero hoy les toca mi gente oh oh en un tiempo esa vaca llegaron a ser buenas o como coño y esa vaca un tiempo mi gente llegaron a ser buenas un tiempo llegaron a ser como vamos 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 grande eran grandes un tiempo pero se fueron como quien dice en brindando entre ellas mismas y ellas solas y ellas solas se fueron envidiando encastándose de los hijos y hijo y hijo y hijo hasta que perdieron esa ese tamaño que tenían esa vieja que va a ir es al mínimo tiene que tener como 10 años a vaca o más cuidado y esa venía siendo hija de una vaca de renda que el abuelo mío dio dos vacas por ella por la mamá de esa una vaca de renda era buena daba dos galones de leche aquí en este peladar imagínense imagínense donde hay hierbas dos galones de leche sin hierba y solamente chiquiando el becerrito porque ustedes saben que donde hay vaca lechera dan más leche es porque les quitan el becerrito desde que nace casi mente lo detectan de una vez y por eso da más leche las vacas pero aquí no aquí no se le quita su becerro el cerro de clase de clase cridolla por si acaso no tienen raza ninguna no tienen pedigree la labrio bueno déjenme arreglar la pavada mi gente seguimos hablando en otro vídeo ya ustedes saben suscríbanse al canal denle en like activen la campanita de notificaciones y comenten nuestros vídeos